Clavillazo, de vender perfumes hasta una supuesta enemistad con cantinflas, esta es la historia del comediante poblano, quien nos recuerda los tan icónicos pantalones bombachos, un saco enorme y un sombrero de tres picos, estas características solo podrían describir al gran clavillazo, actor y comediante orgullosamente poblano. Una vida de montaña rusa, llena de caídas y subidas fue la que vivió José Antonio Hipólito Espino Mora, nacido en Teziutlán, Puebla, un 13 de agosto de 1910. Desde niño, ya era conocido por su gran personalidad, se dice que siempre fue inquieto e ingenioso. Nunca fui bueno para la escuela, me decía, porque íbamos platicando con él y me decía, nunca fui bueno para la escuela y se repetí no sé cuántos años, el tercero, no me gustaba mucho la escuela. Dice, pero en una oportunidad tuve de que me fui a México, dice, y empecé a ver que me gustaban a mí las marionetas, me gustaba mucho todo eso y me empecé a meter en esto. Dice, ya después, dice que asistí a las carpas, porque eran las carpas los que estaban en su apógeno en ese entonces, y dice que él empezó vendiendo perfumes, que eran botellitas de perfume, los vendían a las personas que asistían ahí y se los compraban. Pero Antonio no se detendría hasta cumplir su sueño, comenzó vendiendo perfumes a los actores de aquellas carpas y poco a poco incursionó en el mundo de la actuación. Y así fue como nació la leyenda que conocemos actualmente, aunque no con el nombre que todos conocemos. Antonio inició su carrera artística con un personaje llamado Chumiate. Para caracterizarlo, se puso una peluca, deshilachó unos pantalones y se pintó la cara como Mimo, en sus ojos se pintó una especie de clavitos y fue Adalberto Martínez Resortes quien lo bautizó como Clavillo y después se transformó a Clavillazo, resultado de una mezcla entre Clavillo y Payaso. Antonio comenzó como todo un gran artista, desde abajo y antes de lograr la fama se enfrentó con Mario Moreno Cantinflas quien se dice intentó frenar la carrera del recién actor. Pero no solo eso, también le robó un papel protagónico en la película Monte de Piedad, por supuesto celos, a pesar del incidente el actor dos años después obtuvo el papel estelar en la película El genial detective Peter Pérez, que lo catapultó a la fama. Clavillazo había convertido su sueño en realidad y ya era conocido en todo el país como un gran icono de la época de oro del cine mexicano. Lamentablemente el actor no tuvo un final feliz, pues se llevó una fuerte desilusión cuando fue engañado con una falsa promesa de un homenaje en la feria de Tezutlán en 1993 y tristemente meses después el 24 de noviembre fue cuando José Antonio Hipólito Espino Mora dio su último suspiro a la edad de 83 años. Organización Editorial Mexicana El Sol de Puebla